A su intervención la escuchamos junto a la portavoz de Esquerra, Pilar Bayugera, que a sus 55 años todavía tiene miedo a quedarse embarazada en el futuro. El gobierno ha conseguido el mayor y el más importante de sus objetivos, que se declare conforme a la Constitución el derecho a matar a un ser humano. Poco les importa que sea una ley inigua e injusta. El presidente Feijóo consuma su traición afirmando que la resolución que avala la totalidad de la ley, que desprotege absolutamente al no nacido, es una sentencia correcta. Señora Montero, quizá haya reflexionado usted sobre la dimisión ayer de la primera ministra de Escocia causada por el fracaso de su ley trans. ¿No le parece un comportamiento digno de tener en cuenta? Como ganan Vox y el PT, señoras, me veo otra vez en Londres abortando y acompañando a mis amigas. A partir de las 11 está previsto que comience el pleno, donde también se aprobará de manera definitiva la ley trans. Esta no conoce aquí el poema de juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Pero ¿cómo va con sus amigas? ¿Para visitar algún balneario de la cuarta edad? Esta tía está loca. Pero está claro que pierden toda la credibilidad. Madre mía, de qué cazallería sale. Cazalla, cazalla, sí, sí, sí.